en esta ocasión vamos a realizar la conexión y configuración de la central de alarma modelo smart living 515 de la marca italiana inim electroni como primer paso vamos a realizar la conexión del teclado para lo cual vamos a utilizar este plug el cual simplemente vamos a conectarle en la parte posterior del teclado y seguidamente vamos a identificar cuatro cables que serán conectados directamente a la central los colores que vamos a utilizar en este caso es el color rojo color negro que nos servirían para alimentar el teclado tenemos él el color amarillo y color verde nos servirán para hacer la transmisión de datos desde el teclado hacia la central el color rojo lo vamos a conectar directamente en la bornera más o positivo el amarillo vamos a realizar la conexión en la bornera de el verde vamos a realizar la conexión en la bornera s y el último color negro vamos a colocarlo en el en el signo menos si tenemos más teclados en el sistema podemos colocarlo en paralelo en las mismas borneras para la conexión de la sirena en este caso voy a utilizar este led el cual me serviría ya para realizar las pruebas entonces la conexión que tenemos que realizar es justamente en las borneras del relevador donde el positivo vamos a colocarlo en el normalmente abierto y el negativo vamos a utilizar una bornera que esté representada como gnd o como tier luego vamos a utilizar un puente el cual nos va a servir para alimentar el relevador en este caso vamos a colocarlo en auxiliar positivo y colocarlo en otra bornera que sería común entonces realizando esta conexión vamos a tener una salida de 12 voltios para poder activar mis dispositivos para la alimentación de la central vamos a utilizar un transformador de 16 voltios el cual vamos a colocarlo en las borneras ac que tiene la central si como es corriente alterna simplemente vamos a colocarlo sin polaridad en cualquiera de las dos borneras y procedemos a conectar la central listo al iniciar vamos a seleccionar el idioma que sería español como podemos ver nos sale ahora y fecha pero para nosotros realizar las configuraciones vamos a cambiar este jumper a la posición de servicio el cual nos va a identificar el teclado que ya estamos dentro de mantenimiento para realizar las configuraciones para ingresar a las configuraciones vamos a utilizar la clave de fábrica que nos viene cuatro veces del 9 si presionamos más el ok dentro de las configuraciones lo que vamos a realizar en primera instancia es colocarlo al teclado en la partición que vayamos a utilizar tomemos en cuenta que este teclado o este sistema podemos utilizarlo para cinco particiones pero para el ejemplo sólo vamos a utilizar la partición 1 los como podemos ver de fábrica el teclado me viene en la partición 1 y 2 y es cuestión de deshabilitar la partición 2 y sólo dejarlo en la partición 1 como podemos ver y como podemos observar la de quiere decir desarmado y está sólo habilitado en la posición 1 o en la partición entonces ingresamos nuevamente a la configuración y nos vamos al tema de terminales tomemos en cuenta que esta central de fábrica viene de cinco zonas los cinco terminales para el ejemplo vamos a utilizar sólo el terminal 1 y 2 el terminal 3 y el terminal 4 y 5 los vamos a descartar con la tecla número 5 si es que tal vez queremos agregar más zonas podemos optar también por la por el expansor de zona que es el flex 5 y justo aquí yo tengo la opción de colocar la primera expansora la expansora que tiene compatibilidad con este sistema es la flex 5 y nos da la posibilidad de colocar hasta dos expansores dándonos un total de 15 son ya teniendo seleccionados los terminales que vamos a utilizar en la opción de zonas vamos a configurar en primer lugar el terminal número 1 o zona 1 en la descripción ahí vamos a etiquetar la zona para el ejemplo vamos a colocarle como puerta la zona 1 quedaría como puerta en la partición quedaría en la partición 1 para el ejemplo en tipo vamos a colocarle a la función que va a cumplir la zona en este caso bueno las más utilizadas instantánea retardado tenemos dos retardados tenemos el no oculto y el retardado normal la diferencia es que el retardado normal no es necesario que la zona esté cerrada para poder ser armado normalmente se utiliza para contactos down foro puertas down y el retardado no oculto ese me obliga a que la zona esté cerrada caso contrario el sistema no me va a permitir armar otra también utilizadas 24 horas que lo utilizamos para una zona de pánico pero para el ejemplo vamos a colocarle el retardado no oculto y entonces vamos a necesitar que la zona esté cerrada para poder armar el sistema y colocan ok en opciones estas opción de interior me sirve para poder hacer el armado en casa o el armado ausente ya que al habilitar esta opción la voy a hacer que sea una zona interior y si es que no está seleccionadas se reconocería como una zona perimetral en este caso como va a ser el ejemplo de puerta voy a utilizarle como zona perimetral entonces no tendría que seleccionar listo en la zona vamos a configurar también si en la puerta vamos a configuración a configurar el terminación de línea este me sirve para identificar si es que la zona va a ser normalmente abierta normalmente es de cerrada o vamos a colocarle como balanceado sencillo entonces al momento de colocar balanceado sencillo voy a necesitar resistencias en el caso de que quiera evitar sabotajes en el cableado para el ejemplo vamos a colocarle normalmente cerrado y ya tenemos programada la primera zona lo mismo vamos a realizar en la segunda zona que vamos a utilizar como ejemplo este vamos a configurar la partición para el ejemplo utilizamos partición 1 el tipo vamos a colocarla como instantánea en opciones voy a utilizar como interior con el asterisco ya que va a ser una zona interior para la prueba en terminación de línea vamos a utilizar el balanceado sencillo quiere decir que voy a utilizar una resistencia para poder cerrar la zona y evitar sabotajes en el cableado si eso sería en cuanto a la zona ya teniendo nosotros las dos zonas configuradas de puerta y sala lo que nos faltaría programar es también los tiempos para eso vamos a ingresar a la opción de particiones en la partición 1 ahí como podemos ver nos da la opción a configurar el tiempo de salida tiempo de entrada 1 y tiempo de entrada 2 si entonces vamos a configurar el tiempo de salida colocarle 5 segundos el tiempo de entrada vamos a colocarle 3 segundos tiempo de entrada 2 vamos a colocarle 4 segundos para el ejemplo ya tiene configurado los tiempos prácticamente ya tendríamos configurado el sistema de manera básica ya para poder realizar pruebas algo importante que también necesitamos configurar es dar la clave para poder armar y desarmar o la clave de usuario para eso vamos a ingresarnos al menú principal en este caso la clave de usuario es que tres veces el 0 y el número 1 ingresamos ya directamente a la programación pero del usuario final si seleccionamos la opción cambiar ping y para el ejemplo vamos a colocarle 4 3 2 1 y confirmamos nuevamente 4 3 2 1 entonces esa sería la clave para utilizar un tema de desarmado del sistema entonces vamos a proceder a hacer la prueba vamos a conectar la zona en primer lugar tomemos en cuenta que la zona número 1 o terminal 1 nosotros la configuramos como normalmente cerrada entonces vamos a utilizar un puente para poder cerrar la zona si no no es necesario utilizar esa resistencia ya que nosotros no la configuramos como balanceado sencillo entonces vamos a utilizar t1 que sería la primera bornera y vamos a utilizar un gnd que esté dentro de la central entonces ahí se puede decir que la zona ya la mantengo cerrada y en la zona 2 o terminal 2 tomemos en cuenta que esa la configuramos como balanceado sencillo por eso es que yo necesito colocar la resistencia en este caso voy a colocarla en terminal 2 y en gnd para cerrar el circuito como podemos observar me salió activo el led de visto en lo que es mi teclado quiere decir que las zonas están listas o el sistema está listo para ser armado de esa manera podemos identificar que todo esté bien y para ya la prueba final vamos a cambiar el jumper de programación vamos a poner a donde dice correr como podemos ver la hora y fecha está desconfigurado eso podemos configurar igual en menú con f4 y poner la clave del usuario y ingresarnos a la hora y fecha para configurar ya para la prueba voy a proceder a hacer un armado total o un armado si es que no se encuentra nadie en casa con la tecla f1 si voy a proceder a armar el sistema como podemos ver sale la a de armado en la partición y el color rojo también nos identifica que el sistema ya se encuentra armado si entonces voy a proceder a abrir cualquier zona en este caso la zona de puerta zona 1 y ese sistema debería activarse si entonces como podemos ver comenzó a parpadear pasó el tiempo que yo le configure y el led me indica que la salida de sirena ya fue activo colocó la clave que nosotros que vamos 421 para desarmar sí y volvemos a colocarlo para realizar otra prueba también voy a borrar la memoria como tenemos la memoria de puerta que se activó voy a borrar memoria con f2 digito el código de usuario y se borra la memoria entonces voy a proceder a hacer un armado en casa si o un armado parcial tomemos en cuenta que la zona con resistencia de sala estaba como interior entonces quiere decir que esta zona no haría activar a la central entonces vamos a probarlo vamos a sacar la resistencia de zona 2 y como podemos ver el sistema no se activa ya que esta es una zona interior volvemos a colocarla en su lugar pero si es que yo abro la zona número uno en cambio el sistema debería activarse ya que esta es una zona perimetral entonces pasa el tiempo y como podemos ver los leds me indican que el sistema ya fue activo eso sería todo en cuanto a la configuración y conexión de la alarma smart living para una segunda ocasión vamos a configurar los dispositivos inalámbricos ya que esta placa da la opción de trabajar de manera híbrida configuramos el tema cableado y también podemos trabajar con esta placa que es de smart lan si que nos sirve para gestionarla por nube si para armados desarmados y estado de zona